Si no lo recordaban, este es Diego Costa, capaz de tocar el cielo y acto seguido, bajar al rojo infierno. Porque en el día que volvía, él era el destino de los balones en largo. La opción en el ataque. El desmarque que atrae a defensas y que abre huecos a otros. Amigo del yo te doy, y tú me das. Cómodo en el contacto. Y que por mucho que se sucedan las faltas. O por mucho que se encienda el ambiente. Él está por encima de todo eso. En ocasiones puede recordar al viejo Diego Costa de siempre. Pero aunque se cite con un rival fuera, a la vuelta, y está todo olvidado. Así lo interpreta él. Porque en el día que Diego Costa volvió, lo hizo a lo grande. Tocó el cielo. Para acto seguido, bajar al rojo infierno. En cero. De Movistar Plus. Buenos días. Gracias por ver el video.